Solo quien crea el costal sabe lo que pesa. Familia del Dicho, ¿cómo están? Porque es para mí muchísima felicidad presentarles a un nuevo integrante de la Familia del Dicho. A mi lado, Arad Carciller. ¿Cómo estás, Arad? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien, Alex? Muy emocionado de que estés con nosotros el día de hoy. Y es por eso que el día de hoy vamos a hacer la tradición contigo que se llama La Patadita de la Buena Suerte. ¿Estás listo? Estoy listo. Le vamos a dar la patadita. Ponte, ponte. A ver, a ver, a ver. Porque la patadita ahí... ¡Venga, mi Alex! La tradición de la casa para que tengas muchísimo éxito aquí en esta producción. Bienvenido, Mirad. Pero antes que nada, cuéntanos de tu personaje, Alex. Pues bueno, Alex es una mala influencia para mi queridísimo Nico. Que es básicamente... Yo lo que le digo es que él se... Pues, digamos, vaya con la maestra de yoga para que haga sus cosas y cosas así. Que él es un inexperto. Se supone que yo soy un experto, lo cual no es cierto. Después del capítulo pasa eso, muchas cosas. Pero bueno, no quiero, digamos, que darles el spoiler. Pero está bueno. Es un personaje bueno. Como en este capítulo pasa muchísima gente, ¿no? Que de repente malaconseja a sus amigos. Así es. También no le dicen, oye, por aquí es la cosa. Yo sé cómo son las relaciones sexuales, las emocionales, así puede ligar. ¿Alguna vez te ha tocado conocer personas así, como Alex? Fíjate que sí, ¿eh? O sea, en los antros, digo, yo no... Yo, la verdad es que me han contado. El primo de un amigo. No, pero bueno, en los antros, muchas veces que hay gente que te malaconseja varias cosas y cosas así. Entonces, básicamente es eso, Alex, en el capítulo. Pero pues, digamos que en la vida cotidiana, digo, hay muchos Alex, supongo yo, ¿no? Miren, nada más, caramba. ¿Y qué te han malaconsejado? O sea, ¿qué te han dicho a ti, por ejemplo? Pues, por ejemplo, que vaya y me liga una persona que tiene novio, lo cual, pues, o sea, yo no sabía. O sea, pero bueno, eso fue como una cosa de varias, ¿no? Básicamente. Miren, nada más, oigan, familia, tenga muchísimo cuidado con esas personas que dan malos consejos. No los den ustedes también, a veces uno se las da que sabe, ¿no? Sí, sí, pero la verdad es que no, a veces no. La verdad es que estamos bien novatos a veces, a mí la del dicho. Oye, en verdad, ¿qué le aconsejas a la familia del dicho hoy día que nos puede estar viendo para que no puedan vivir algo similar a lo que vivió Nico o Alex? Yo creo que sean ustedes mismos, simplemente no se dejen llevar por lo que la gente diga. Yo creo que siempre tienen que ser ustedes mismos, sean como son, joviales, a lo mejor extrovertidos, no extrovertidos, no pasa nada, pero ustedes son, digamos que únicos, ¿no? En toda la vida, entonces, solamente gocenla, pásenla bien y vean su vida. No son carreritas, familia del dicho, la vida es el camino que cada quien tiene y es por eso que los invito a que no se pierdan este gran capítulo, porque sin duda se van a identificar con él, también van a reflexionar en muchísimas cosas y me harán muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la familia, caramba. Muchas gracias. Familia del dicho, los queremos y muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, en el café más famoso de México. Aquí nos vemos. Gracias. 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 Gracias.